¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no debes quererme, yo soy pecado Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado No decabas de mirar esta mazula ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!